para tratar este tema de alquileres, ¿no? Donde a partir de marzo habrá que registrar contratos de alquiler en la AFIP. Bueno, y esto ha generado en la audiencia un poco de más atención a esto. Así que vamos a charlar con alguien que sabe. Y las consultas al respecto. Bueno, lo tenemos en contacto a José María Armándola, quien es el vicepresidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos. José María, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Pero muy bien, muchas gracias como siempre por este tiempo y por sacarnos un poco las dudas de todo lo que se va generando. Habíamos hablado la vez pasada cuando se generó todo esto con la ley de alquileres y demás y todo lo que sucede también en el marco de los alquileres también en la pandemia. Y ahora esto nuevo, han reglamentado este registro de contratos de alquiler. ¿Qué significa esto? Como inmobiliaria, pregunta uno, y como inquilino, ¿en qué se refleja para cada uno? Bueno, en realidad esto no cambia nada. Es una obligación preexistente. O sea, la obligación de declarar los contratos ante la AFIP siempre existió. O sea, como cualquier ingreso. Si vos haces una operación de cualquier tipo, tenés que, cuando llegue el momento, o sea, en forma de tu declaración anual de ganancia, tenés que declararlo. O sea, que no le está agregando una nueva obligación a nadie, sino que es una formalidad más. Además de hacerlo así, en forma anual, tenés que hacerlo de esta manera. O sea, en el momento de firmar el contrato. Para los contratos nuevos tenés 15 días para registrarlo. Y para los contratos que se hicieron desde mediados del año pasado en adelante, tenés hasta el 15 de abril para registrarlo. Esa es una nueva obligación, pero sobre algo ya preexistente. O sea, que es como una superposición de la misma obligación. Claro. No hay nada nuevo. Claro. Esto, obviamente, José María, redunda en plata, ¿no? Que es, obviamente, en lo que uno tiene que después tributar al momento de hacer la presentación en la AFIP. Sí, sí, la tributación siempre se debe hacer. Correcto. Por eso te digo que no es algo nuevo. Bien. Que los impuestos son caros, ese es otro tema que podemos hablar. Obviamente. Pero la obligación de declararlo siempre existió. Bien. Esto... No es que te está agregando una obligación nueva. Correcto. Esto se está utilizando mucho y sabemos claramente más allá de... Sí. ¿Usted me escucha? Sí. Ahora sí. Más allá de lo que sabemos que significa el hecho de realizar un contrato en forma particular que no pase por una inmobiliaria, que quizás muchos de estos contratos a veces no se legalizan de la manera y que a posterior si hay algún inconveniente, obviamente, esto genera problemas. Pero esto impulsa, porque esto se da a conocer ahora como algo nuevo, ¿no? Para muchos que no conocen, impulsa que las personas salgan por fuera de las inmobiliarias a realizar los contratos y que, bueno, se utilice esto de hacer los contratos de forma particular. Al contrario, el hacerlo a través de las inmobiliarias es donde está manejado de la manera más legal y con mayor cumplimiento impositivo, porque nosotros tenemos que, cuando cobramos el alquiler después, tenemos que facturar por cuenta y orden de terceros de la manera que la AFIP nos lo indica. Y nosotros le debemos dar al propietario la rendición de cuenta, también con un formulario que está aprobado por AFIP. Entonces, la formalidad, el mayor margen de formalidad se encuentra en las administraciones que realizan los corredores inmobiliarios. O sea que por eso te digo que a nosotros no nos cambia nada más allá de una nueva obligación que, obviamente, es una gestión más administrativa, un nuevo trámite más, más tiempo que ocupar para esas cosas. Bien, o sea que la diferencia, para entenderlo, ¿no?, de este titular que uno encuentra a partir de marzo habrá que registrar contratos de alquiler en la AFIP. En realidad lo que es a partir de ahora es una obligación, es una forma obligada. Siempre fue una obligación. No, la obligación siempre existió. Si vos tenés alquileres, vos tenés que declararlo como un ingreso y tenés que pagar los impuestos que corresponden. O sea que la obligación siempre existió. Bien. Se agrega un trámite burocrático más. Bien, ahí está. Bien, correcto. En el caso de las inmobiliarias, ¿no?, ¿quién tributa? ¿Tributa la inmobiliaria y el propietario o solamente la inmobiliaria? ¿Quién hace la presencia? En este caso, no, la tributación es la que se venía haciendo siempre. Bien. El propietario tiene que tributar por sus ingresos. Ajá. Y la inmobiliaria por sus honorarios. Perfecto. Las partes de la inmobiliaria son los honorarios que cobra, ya sea por alquilar o ya sea por administrar. Bien. En ese caso, cada uno tributa por los ingresos que le son propios. Bien. Eso también no cambia nada porque eso siempre fue así. O sea que no hay una variación económica. Acá lo único que hay es una obligación más que cumplir. Perfecto. Nada más. ¿Qué pasa con aquellos que están, y obviamente esto cuando hablamos de la legalidad o no, ¿no?, pero con aquellos que están fuera del circuito inmobiliario? Aquellas personas que han realizado algún contrato que está fuera del circuito inmobiliario y que no lo presentan. El que no cumple con la ley tiene que cumplirlo. Eso no tiene ningún punto de discusión. No hablamos nosotros de eso porque nosotros estamos a favor del cumplimiento de la ley. José María, ya que lo tengo ahí en línea, le consulto. ¿Cómo está el sector inmobiliario capital de la provincia? Sabemos por allí que dista mucho de las localidades del interior. Oferta, demanda y el tema de los precios que es una de las cuestiones que también se viene se viene barajando mucho, ¿no?, con los precios que a pesar de la inflación y todo, parece que se dispararon muchísimo en cuanto a los alquileres. Los alquileres nunca pasan más allá de lo que el inquilino puede pagar. Nunca se ajustaron por arriba de los ingresos siempre y eso te lo marca dos cosas. No hay índice de conflictividad, es menor al 1% y el pago de los alquileres de vivienda en Entre Ríos y te diría que en casi todo el país, especialmente en el interior estoy hablando, supera el 90%, o sea que con la crisis que estamos viviendo y poder mantener un índice de pago superior al 90% y no tener prácticamente ningún juicio, te diría que hay dos cosas acá, las partes, y hay tres patas, locador, locatario, corredor inmobiliario, han sido muy responsables y muy respetuosos del otro y han tratado de cada uno entender la realidad ajena. Y por lo otro, es que también ese respeto y esa responsabilidad implica que no se ha ajustado por arriba de la inflación, al contrario, se ha ajustado por abajo de la inflación. Con pérdidas para todos, obviamente, los inquilinos que viven de un salario, los salarios todos sabemos hoy que están bajísimos. Y los ingresos de los particulares han buscado muchísimo más, te diría yo, porque conozco bien la parte privada. Entonces, es un mercado que está funcionando, te diría, para las circunstancias actuales de manera perfecta. José María, como siempre es un placer tenerlo en comunicación y ponernos un poco a tiro con la información que a veces para nosotros y para el común de la gente supera un poco también a veces el entendimiento. Gracias por este tiempo. Gracias a vos. Que tenga buen día, hasta luego. Bien, así charlábamos con José María Armándola. Siempre por ahí nos aclara un poco el panorama respecto de este tipo de cosas que cuando uno ve la titulación se encuentra con título de decir, esto es todo nuevo. Igualmente yo lo sentí.